hola que tal amigos de youtube hoy vamos a seguir jugando el juego de patrulla canina todos a uno en el ps4 antes de empezar vamos a hablar en la escuela 12 vimos la película 300 tengo unos niveles que yo pase pero no es un video como el de la ballena y el de la guía pero de todos modos vamos a empezar let's get ready vamos let's get ready let's get ready siento esto va a ser muy lourdes Vamos a jugar ¿Estás listo? Sí Vamos a salvar a Tortugas Marinas Presiona el botón X Patrulla canina al centro de mando No tengo cables para ver esas Estoy diciendo 300 En Canal 9 Oh no El Capitán Turnos nos ha informado Que una familia de Tortugas Marinas Se perdió en el camino de regreso a las aguas de la bahía Tenemos que ayudarlas Sky puede volar para encontrar a las Tortugas Marinas Otra vez Para que las Tortugas Marinas puedan llegar al agua Rojira con guapu y se asegurará de que el camino esté despejado Bien, patrulla canina Salvemos a las Tortugas Marinas Vamos 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 Que nombre Vamos Vamos Ay, la manza que vamos a ver 300 La manza que vamos a ver 300 en la sala Perfecto Sky Necesitamos encontrar la familia perdida de tortugas marinas Ayuda a Sky a encontrar la zona Estoy detectando una huella de la pata dorada en algún lugar cercano Encontramos la pata dorada Para tirar de la soga hacia la izquierda, mueve el joystick izquierdo Rápido, tienes que recorrer el camino antes de que se cierre Buen trabajo, casi llegamos Reconecta todos los obsequios que encuentras para ganar los premios de Obsequio Canino Cuando regresemos al centro de mando Elige la habilidad que te ayuda Entre cuadrado Eso es genial Podemos ayudar a las tortugas marinas perdidas a regresar a la bahía Pero primero debemos encontrarlas Sigue adelante Hay una huella de la pata dorada cerca Hay que Encuentra y recolecta todos los obsequios ganidos que puedas Has encontrado una huella de la pata dorada Intenta encontrarlas todas No, 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 no puedes morir a ese juego No puedes morir porque ese juego me encanta Elige la habilidad de los... Ayuda Sky, ella tiene que volar No, 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 no Encuentra el joystick izquierdo para evitar a las aves y las nubes ¡Derrotar a la Sky! Encuentra todos los obsequios carinos que puedas ¡Lo hiciste! ¡Sí ya! ¡Buen trabajo! Oh, sepa. Sigue recogiendo insectos caninos cada vez que los encuentres. Se va a dormir ese pato, no sepa. No me gusta. Ay, voy a carbarol. Ahora todos los obsequios caninos en una misión para ganar premios, elige la habilidad de cariño. Vamos, no te detengas. Hay una huella de la pata dorada cerca. Tienes la huella de la pata dorada. Hay pato, hay uno. Acuja todas las huellas de la pata dorada que encuentres. Patelo. Elige qué habilidad de los perros imperfectos. Perro imperfecto. Ayuda a Rubble a mover las rocas al lugar correcto. Perro imperfecto. Eso es genial. Muy bien. Sigamos. No te nada. Qué perfecto. Una vez. La huella de la pata dorada en algún lugar cercano. Tienes los obsequios caninos. Una huella de la pata dorada. La tienes. Para tirar de la soga hacia la izquierda, mueve el joystick izquierdo. Rápido. Tienes que recorrer el camino antes de que se cierre. No, primero que nada. No, está en un décimo. Está en un décimo. No, 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 no. No, 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 no. Es demasiado profundo para que cruce Rubble. Necesitamos que Rocky use esas partes para construir un puente. Elige la habilidad. Qué agudo. Bien, ahora podemos seguir moviéndonos. Recolecta todos sus obsequios caninos En una misión para ganar premios especiales De obsequio canino Elige la habilidad De acción roca de premio en tástico Otra vez Lleva 10 minutos Ayuda a Rubble a mover las rocas Al lugar correcto ¡Premio en tástico! Lleva Lleva la tortuga Lleva la tortuga Terminamos Terminamos Eso es Esto es correcto Esto es correcto Terminamos No es tan largo Porque podrán llegar a casa Buen trabajo patrulla canina Por recolectar tantos obsequios caninos Tienes un obsequio Y desbloqueaste la imagen Para esta misión Se vio Se acaba Bueno Cachorras Tenemos una nueva misión Repara el puente de los conejos Usa el joystick izquierdo Para el puente de los conejos Mañana Mañana Terminamos Terminamos Bueno Este fue Fantástico Bueno Mañana vamos a salvar No Reparar el puente de los conejos A disfrutar Este video Dale Suscribe A mi canal Dale un like Hace un comentario Y no olvide Prender Dar a la vela Para cuando suba Otro video Más Bueno Nos vemos Mañana Adiós Adiós